TITMA Esta navidad, esta navidad Esta navidad, esta navidad Esta navidad, esta navidad Esta navidad El maestro y profesor Martin el productor de las letras finas duras que se oyen bien rough Voy causando tos, toma panador Para el dolor de chontar cuando escucho esta canción Voy matando a Santa Claus Guardo la clock, marcando el reloj Mejor DJ Klox Mátalo, mátalo, guindalo en el tegedor Para que ellos la vivan de terror Ja, ja, ja Taula a hierba Mátalo, Riggins, pa' que nos regalen Marrón, ranta, cabreado de esta F**king navidad, digo chalalalala Ja, ja, ja Taula a hierba Mátalo, Riggins, pa' que nos regalen Marrón, ranta, cabreado de esta F**king navidad, digo chalalalala Muere Santa Mueren renos Mueren el fosito sus familiares Mueren Santa Mueren el fosito sus familiares Va morir Papá Noel Estoy cansado del Tingle Belly el veinticuatro A las doce me llame gente a mi cel Prendelo con gasolina De la Chell, puro tiempo he movado Gulli, gas y cartel Ra pam pam pam, hay que secuestralo Pa' que a to' los niños le lleve su regalo A las doce de la noche hay que darle Busco palo y después suicídalo Porque Ja, ja, ja Taula a hierba Mátalo, Riggins, pa' que nos regalen Marrón, ranta, cabreado de esta F**king navidad, digo chalalalala Ja, ja, ja Taula a hierba Mátalo, Riggins, pa' que nos regalen Marrón, ranta, cabreado de esta F**king navidad, digo chalalalala Muere santa, mueren renos Mueren el fosito sus familiares Muere santa, mueren renos Mueren el fosito sus familiares Esta navidad se que santa se muere Tamo en el diez, ya paso el dos mil nueve De San Pulo coge, bala que le llueve Y de que esta plena varias gente le duele Ay, estoy pa' matar a Santa Claus Y que la vivan de terror Amor, esta navidad De San Pulo coge, santa va a gritar Y fa' robarme estas navidades Puro tiempo del Grinch y celebridades Celeta Martini Con esto era el maestro del San Pulsista Con esto era el maestro del San Pulsista